La gente no duele, la boca de la arena Nuestra alma se la llevó, pero hay una tibia y que se va a tener una tibia y con cena La noche de la mañana, aquí loco de la noche La noche de la mañana, aquí loco de la noche La noche de la mañana, aquí loco de la noche La noche de la mañana, aquí loco de la noche Y yo sé que tarde, nunca escuche mi canción, yo sé Y yo sé que tarde, nunca escuche mi canción Y yo sé que tarde, nunca escuche mi canción Y en la fecha que tarde, nunca escuche mi canción Y yo sé que tarde, nunca escuche mi canción Y yo sé que tarde, nunca escuche mi canción